¿Cómo será sentirme en su morba? Nadie en la forma de un ancho mar ¿Cómo será esconderme en la arena? Bañarme en su pena ¿Cómo será? ¿Cómo apartar de mí esa sonrisa Que me hipnotiza Que me hace volar? Oye, ¿qué será vertirme en sus penas? ¿O darle una estrella de la inmensidad? ¿Cómo será? Será como cambiarme de esfera Y es una quimera poder regresar Dice que por eso quiero escribir su nombre Entre las locas de aquel hecho mar Y con el tiempo nos queda el recuerdo De aquellos momentos de felicidad Por eso quiero escribir su nombre Dallarme en la arena Y nunca borrar Y con el tiempo Cuando estemos viejos Planear nuestro vuelo A la eternidad ¿Cómo será? La pausa para esta flor ¿Cómo será que un día amanezcas Con mi cuerpo acuestas ¿Cómo será que un día amanezcas ¿Cómo será? ¿Cómo será? ¿Cómo será? Será como la lluvia en tu vientre Un tanto indeseño Subliminal Ahora dime Ahora dime ¿Y cómo hago yo? Para apartar de mí esa sonrisa ¿Qué me hipotiza? ¿Qué me hace volar como Superman? Oye ¿Qué hacen a vestirme sus buenas? ¿O darle una estrella? ¿De la inmensidad? ¿Y qué pasa pues? Por eso quiero escribir su nombre Entre las locas de aquel hecho mar Y con el tiempo Nos queda el recuerdo De aquellos momentos de felicidad Por eso quiero escribir su nombre Cada vez en la arena Y nunca borrar Y con el tiempo Cuando estemos viejos Planear nuestro vuelo A la eternidad Y con el tiempo Como será ¡Ve! 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 El maestro ¡Ve! ¡Petaca! Tócale lindo ¡Tócale lindo! ¡Señor Pezaca! ¡Ve! ¡Ve! ¡Petaco! ¡Vamos! Por eso quiero escribir su nombre, callarme en la luna y nunca dudar Y con el tiempo, cuando estén los miedos, planear nuestro vuelo a la eternidad ¿Cómo será? ¿Cómo será? ¿Cómo será? ¿Cómo será? Muchísimas gracias, gracias, muchas gracias, muchas gracias